¡Los Barchí! La magia del circo, que genial, con muchas canciones, piruetas y gritos ya verán, una pista, dos tropecios y un sansón, tres en años, una foca, un domador. Y ahí viene la magia, la magia del circo colosal, con caras pintadas y un mono adivino de verdad. Y ahí viene la magia, ya, ya, la magia del circo, que genial, dos chicas y un oso, tenemos aquí vestido, que galán, dos enormes, elefantes y un cañón, que dispara un superhombre haciendo bú. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo, tralalá, con muchas canciones, piruetas y gritos ya verán, una carpa, muchas luces y un león, un payaso, equilibrista y un tambón. Y ahí viene la magia, hui, hui, la magia del circo colosal, y un salto y trapezión, habrán caminitos de verdad. Y ahí viene la magia, ya, 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 la magia del circo colosal, con chicos con audaz, que quieran caídos y verán, ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, ya, 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 la magia del circo, qué genial, con muchas canciones, piruetas y gritos ya verán, una carpa, muchas luces y un león, un payaso, equilibrista y un tambón. ¿Usted qué quiere? ¡Shh! La 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 ¡Gracias!